Se hacía necesario recibir la Navidad bajo el cuidado de una buena alimentación y con pocos ingredientes se lograría. Tener esa pasión, si uno no le pone pasión a las cosas, no hay nada, ¿sí? Y los ingredientes que se le echa el zancocho, las carnes, la plátano, la yuca y las especies que se echa. Para ser preparado un zancocho trifásico contaba con manos expertas, levantaría el ánimo a más de un barranqueño, quienes decidieron manejar el lema, la unión hace la fuerza. En el sazón, los condimentos y la mano, hoy hicimos una alianza con la colonia Guajira para venir aquí. Esta preparación al mejor zancocho en la ciudad ha venido tomando su rumbo en el barrio cincuentenario y quienes participan dan lo mejor de su sazón por la recompensa que también recibe por parte de sus organizadores. Hasta ahora, este año están participando 10 zancochos. La premiación de este año es de 300, 200 y 100 mil pesos. A la hora que estamos, a pesar de que no hubo agua, fue una falla para nosotros como organización, pero se nos salió de las manos. Pero gracias a Dios se pudo superar el impase y a esta hora pues ya los zancochos están. Este festival ha sido tradicional para la Comuna 4 y en esta oportunidad deja ver que los barranqueños conocen de la buena comida que alimenta y da fuerza para continuar celebrando las festividades de fin de año.